Mira que ha habido semanas intensas, pero esta promete, porque empieza muy fuerte ya. Josh Verstappen hablando, tenemos la cláusula marco del contrato de Max, tenemos a la FIA contra la pared, por las presiones que están sintiendo, y tenemos a un prestigioso periodista como es Joe Sowers diciendo que Verstappen está más fuera de Red Bull que Christian Horner. Sin lugar a dudas, algo importante que hemos visto durante el fin de semana ha sido esta información de BBC, información que vincula directamente a la FIA con el caso Horner, porque nos viene a decir que la acusadora de Christian Horner ha reclamado a la FIA que investigue este caso hasta en dos ocasiones. Es decir, terminó la investigación por parte de la empresa de Red Bull con ese abogado independiente, ella, lógicamente, quedó insatisfecha por el resultado de esa investigación y no tardó en ir a buscar la opción FIA, ¿no? Ese camino que le permitiría tener una segunda investigación. Ya sabéis que la FIA lo valoró en su momento, cuando empezaba la temporada, pero decidió Ben Sulayem no entrar en toda esta situación, dejar un poco a la FIA al margen y que los trapos sucios de Red Bull se lavaran en casa. Bien, pues ahora hemos tenido en los últimos días esta información. BBC se ha enterado de que la acusadora fue directamente al Comité de Ética y Cumplimiento de la FIA el día 2 de febrero y hizo referencia directa al comportamiento de Horner hacia ella misma, ¿no? Esa empleada pidió a la FIA que la investigara y expresó su temor de que Red Bull pudiera tratar de encubrirlo. La segunda denuncia fue el 6 de marzo, se refirió a la primera y advirtió que el denunciante informaría a continuación a los medios de comunicación. Es decir, si esto no cambia, si seguís sin involucraros como federación responsable de todo lo que ocurre en este deporte y queréis estar al margen, pues vais a tener vuestras consecuencias porque yo entonces empezaré a hablar a los medios de comunicación y ya hemos visto que en los últimos días ella ha mostrado su insatisfacción por el resultado de la investigación por parte de Red Bull. Bueno, pues ahora empezamos a ver que hay mucho más. Igual que el otro día decíamos que esto no termina en Christian Horner, que la empleada también está muy enfadada por las filtraciones de ese Google Drive, esos datos privados, esa información privada, también parece que está muy enfadada, por otro lado, con la FIA. La FIA no ha tardado en responder, ha lanzado un comunicado diciendo que las investigaciones y quejas son recibidas y administradas por el oficial de cumplimiento del Comité de Ética en su caso. A ambos organismos operan de forma autónoma, garantizando una estricta confidencialidad durante todo el proceso. Como consecuencia y en general, no podemos confirmar la recepción de ninguna queja específica. Ellos lo niegan. Y es poco probable que podamos hacer más comentarios sobre las quejas que podamos recibir de cualquier parte. Sencillamente, la FIA se lava las manos. Un portavoz de Red Bull dijo que no estaba al tanto de la denuncia y que no quería hacer más comentarios. La denuncia oficial presentada por la mujer ante la FIA se produce, y esto es importante, tras la decisión de recurrir la desestimación por Red Bull de su denuncia. Es decir, porque es muy fácil perderse con todo esto, ¿eh? Ahora, termina la investigación de Horner, Red Bull dice, no vemos nada raro, no le vamos a sancionar, y ella reclama, recurre precisamente esa desestimación. Lo primero que hace es reclamar que no está de acuerdo con el resultado final de la investigación de Red Bull. Luego, aparte de eso, es cuando ya, sabiendo que no le van a hacer ni caso, recurre a la FIA. Llama a la puerta de Ben Sulayem para explicarle todo lo que está pasando y para ver si se quiere involucrar en el proceso, ¿no? Aquí tenemos esta información, que es lo último, ¿no? La FIA está evaluando una queja oficial sobre el comportamiento de Horner. La desestimación de las acusaciones en su contra por parte de la compañía también está sujeta a evaluación. Tenemos que ponernos en lugar de la FIA. Las presiones que está recibiendo son bestiales. Estos temas son delicados. Sabemos que son temas sensibles. Imaginad, ¿no? Por tanto, el papel de una federación, lo importante que es en esta situación, es evidente que al final yo creo que algo vamos a ver. No sé si será una investigación al uso o será algún tipo de gesto, pero creo que esto no va a quedar aquí. Esto no va a terminar en el comunicado que hemos visto de la FIA porque al final estas medidas, ¿no? Que pueden ayudar a maquillar un problema creo que al final son bienvenidas, ¿no? Por parte de cualquier empresa, en este caso, de la Federación del Automovilismo, ¿no? De la FIA, en este caso. Por tanto, por hacer un poco recopilación de información. El 2 de febrero se presentó la primera queja a la FIA, la cual mencionaba directamente el comportamiento de Horner, algo que la FIA, evidentemente, ya sabía por todo lo que veníamos anunciando, ¿no? Pero yo creo que al final faltaba esa formalidad y se ejecutó ese día 2 de febrero y solicitaba una investigación por parte de ellos. El 1 de marzo, Ben Sulayem declaró que la FIA no tenía planes de llevar a cabo su propia investigación, ya lo sabemos, ¿no? En esos prolegómenos del Gran Premio de Bahrein, cuando queda con Christian Horner, se reúne con él en aquella tarde de jueves, ya que no había recibido una queja formal. Eso es lo que dice él. El 6 de marzo se presentó una segunda queja haciendo referencia a la primera y se advirtió que el denunciante informaría a medios de comunicación. Esto es todo. Esto es todo con relación a la FIA. Pero hay más cosas. ¿Qué ha ocurrido también en este arranque de semana, semana de GP, semana de GP de Australia, con el que vamos a tener que estar hablando también mucho de estas cosas? Según Motorsport, la cláusula de salida de Verstappen, ya sabéis que estamos un poco a vueltas con su contrato. Contrato a varios años, 2028, pero los contratos valen para lo que valen en la Fórmula 1. Y más si tienen cláusulas de este tipo. Una cláusula ligada a Marco. Es algo, una información que ya hemos dado en anteriores vídeos, pero no habíamos dicho que se añadió unilateralmente por los Verstappen y Marco. Informan que se habría hecho sin que el equipo de Fórmula 1 ni Horner supiesen nada en ese momento. Esto es reírse realmente de una empresa. O sea, poneos en vuestra situación. Que vuestro jefe no conozca en qué término se firma un contrato. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues esto es fruto de alguien que cree que está por encima de su empresa. La empresa que le paga y por la que trabaja. Marco pudo hacerlo porque es uno de los directores de Red Bull Racing, por lo que puede actuar en nombre del equipo. Bueno, yo aquí realmente tengo mis dudas. El jefe de equipo de Red Bull es Christian Horner. Creo que el papel de asesor, como es el de Helmut Marco, vale para lo que vale. Otra cosa es lo que nos quieran vender en este caso. Y frente a esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos a George Verstappen que sigue hablando y que ahora encima prende el incendio y se queja de que no lo hayan apagado. Es que es tremendo. O sea, George Verstappen, atención, pide tregua a Red Bull. Es necesario que haya paz. O sea, tiene narices que precisamente sea George Verstappen el que dice esto. O sea, el que tiene la mayor responsabilidad de haber prendido fuego a Red Bull cuando dice Christian Horner se tiene que ir. Red Bull o continúa sin Horner o no continúa, que es lo que viene a decir. Y ahora se queja. Es que tiene narices. El neerlandés pide al equipo que se concentre en las carreras asegura que entre Max y los ingenieros no pasa nada. Bueno, el titular de este artículo se ha vendido con esta frase. No es necesario que haya paz. Bueno, yo creo que el verdadero titular está en el cuerpo del texto. Este no es el titular. Esta no es la frase más potente de George Verstappen en este caso, ni mucho menos. preguntó acerca de la lucha de poder que hay en Red Bull. George señaló que es parte de ello, pero también es necesario que haya paz. Eso sí, no está convencido de que esa paz llegue pronto. Es que de verdad, esto es un auténtico cachondeo. Es necesario volver a descansar un poco en el equipo, pero dadas las circunstancias, creo que llevará un tiempo. O sea, mi pregunta es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo de que no haya paz ya en Red Bull? Quizás es que tú estás generando esos incendios. Quizás es que tú eres el primero que no quieres que haya paz. ¿Por qué mientes, George? Yo es que, de verdad, alucino. Creo que llevará un tiempo. Bueno, pues seguramente será el tiempo que tú estimes oportuno, ¿no? En fin, mi opinión, esto se podría resolver ya y podríamos tener una situación totalmente normalizada en Red Bull desde hoy mismo. Esa es la realidad. Y si esto no ocurre, precisamente es por el clan Verstappen que está enturbiando todo esto. Información de Joe Sawart que dice que en la pelea entre Horner y Verstappen será el piloto el sacrificado por el bien del equipo. Me ha gustado mucho este análisis de Joe Sawart, que, bueno, que recogen aquí en Formula Passion. Estamos hablando de un podcast, una intervención de Sawart en el podcast Mist Apex en el que desgrana muy bien las guerras de poder que hay ahora mismo en Red Bull. De hecho, se dice que no hay un equipo Red Bull, sino que hay dos facciones totalmente diferenciadas en Red Bull. Que cuando hablamos de Red Bull tenemos que pensar en dos Red Bulles, ¿no? O sea, es así. Por un lado de esa facción tailandesa que defiende a Christian Horner y por otro lado la parte austriaca de la que tanto hemos hablado muchas veces, un poco Red Bull GmbH, ¿no? La parte de la empresa de bebidas que es donde se amparan siempre los Verstappen y Helmut Marco. Bien, pues en palabras del propio Joe Sawart, Verstappen es el más prescindible. Sí, como estáis leyendo. En la pelea entre el clan Verstappen y Christian Horner Sauer no tiene dudas sobre quién debe salvarse para preservar la integridad del equipo de Fórmula 1. Estaba absolutamente asombrado cuando George Verstappen dijo que Horner debería haberse ido. Tú y todos, yo creo. Para entonces Max no tenía muchas opciones porque tenía que estar de acuerdo con su padre o no. No solo esto, el papelón que le dejó a Max en Arabia Saudí. Que Max se tuvo que bajar del coche y entrar en todo este tipo de polémicas frente a los micros. No puedes sentarte ahí y no decir nada. Llegó a Jeddah el rumor de que Marco sería rechazado y en ese momento Max dijo que bueno, no estoy seguro de quedarme aquí. Verstappen salió y básicamente arruinó las relaciones con el propio Horner. No veo como él y Christian pueden seguir en el futuro. Puede que lo sean al final de este año pero no puedo ver cómo continuarán a largo plazo porque la confianza entre Horner y la familia Verstappen ha desaparecido. En palabras de un periodista que conoce muy bien todo esto y que tiene muchísima información privilegiada sobre el paddock. Si yo fuera el dueño de Red Bull Racing me desharía de Verstappen y no de Horner porque ese es el equipo Horner. Incluso si es el mejor piloto del mundo porque si no quieres destruir el equipo no te desharás de la cabeza del equipo que lo construyó. Estamos hablando de un gerente que ha estado allí durante 15 años y de la idea de que algún austriaco puede lanzar en paracaídas a Milton Keynes para dirigir el equipo de carreras. Es simplemente una locura. Así que si estás buscando proteger tu inversión todos estos años y quieres asegurarte de que el equipo siga haciendo lo que no cambia el equipo cambia el piloto cambia el piloto no cambies al jefe no cambies a Christian Horner. Sin duda información interpretación muy potente por parte de Joe Sauer con la que además en este caso estoy totalmente de acuerdo. Veis que el batiburrillo informativo es bestial y estamos solo a lunes. Yo creo que para mí la clave son los próximos pasos de la empleada la acusadora de Christian Horner y sobre todo de la FIA se van a quedar en esta postura se van a poner de perfil realmente hasta ahora lo han hecho pero creéis que esto va a seguir así o que realmente vamos a ver algún movimiento más por parte de la FIA que pueda poner contra las cuerdas a Christian Horner.